En una pequeña ciudad vivía una familia que tenía un hijo muy pequeño, tan pequeño que no abultaba más que un garbanzo. De ahí que todos los habitantes le conocieran por el nombre de Garbancito. Los padres vivían muy tristes pensando qué sería de él cuando fuera un hombre. Pobre hijo mío, como es tan pequeño, nadie le dará trabajo y no podrá ser nada en la vida. En todos los sitios donde va, al verle tan pequeño no confían en él y no le dan trabajo, ni siquiera le mandan a hacer recados. Pero Garbancito, en vez de desanimarse, intentaba siempre ayudar a todo el mundo y estaba dispuesto a hacer algún trabajo. Señor, ¿quiere que le haga algún recado? Deja, déjame, déjame. Señora, ¿puedo robar el jardín? No, no, que eres muy pequeño. Por favor, denme algún trabajo. No, no, que eres muy pequeño y no me vales nada, nada. Tanto insistió Garbancito que el patrón de la empresa donde trabajaba su padre le dijo un día. Está bien, te encargarás de llevar la comida a los trabajadores. Pero ten mucho cuidado porque la comida debe estar todos los días a la hora en punto. Sí señor, no se preocupe. No se arrepentirá de encargarme este trabajo. La comida llegará puntualmente. Garbancito estaba loco de contento. Al fin tenía un trabajo y ahora podría demostrar a todo el mundo que podría trabajar como el que más. El trabajo era muy pesado. Tenía que transportar la comida en un carrito, pero Garbancito sacaba fuerzas hasta para cantar. Y así, contento, siempre llegaba tiempo siendo felicitado por todos. Pero qué grande eres, Garbancito. Garbancito, trabajas igual que uno de nosotros, ¿eh? Y además de ser un buen trabajador, es muy bueno e inteligente. Así pasó el tiempo. Garbancito realizaba su trabajo muy a gusto de todos. Un día en que Garbancito llevaba la comida, como siempre, comenzó a llover intensamente. Los truenos hacían retemblar la tierra y los relámpagos iluminaban todas las cosas. Garbancito se hallaba en medio del campo y no encontró otro sitio mejor para cobijarse que debajo de una enorme col. Muy cerca de allí había un buey pastando en el prado. Mordisqueando hierbas y hierbas fue acercándose hasta la col. Abrió su bocaza y pobre Garbancito. ¿Ya podéis suponer lo que ocurrió? Al mismo tiempo que la col, Garbancito fue tragado por el buey y ya, dentro de la tripa, Garbancito pensó. Pues sí que lo ha hecho buena. Si llego tarde a casa, mis padres van a estar muy preocupados. Cuando vean que no llego con la comida, saldrán a buscarme. Y cuando me llamen, yo les contestaré que estoy aquí para que me sacen. Efectivamente, así sucedió. Al hacerse tarde y ver que Garbancito no llegaba, su padre y sus compañeros de trabajo salieron al camino para buscarle. ¡Garbancito! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Garbancito? Garbancito oyó los gritos y contestaba. ¡En la tripa del buey que se mueve! ¡Dónde no nieva ni llueve! Entre que él era pequeño y que además estaba metido dentro de la tripa del buey, casi no se le oía. ¡Garbancito! ¿Dónde estás? ¡En la tripa del buey que se mueve! ¡Dónde ni nieva ni llueve! Nada. No le oyeron. Y se fueron alejando, buscándole por otros lugares. Y nuestro amiguito continuó en la tripa del buey buscando una solución para poder salir de allí. Había que agudizar el ingenio. Comenzó a escalar la tripa del buey hasta llegar a la boca. Pero la tenía cerrada y con aquellas muelas tan grandes, tan grandes como castillos... Bueno, vamos a ver qué puedo hacer para que abra la boca. Es posible que si le hago cosquillas en la lengua, el buey bostece y yo aproveche ese momento. Bicho y hecho. Al poco rato, el buey abría su boca y Garbancito saltó al exterior. Ahora lo primero que debo hacer es ir a casa a tranquilizar a mis padres. Llegó a su casa y se encontró a todos llorando, dándole por muerto. Al verle vivo, todos se alegraron muchísimo y quedaron sorprendidos cuando les contó cómo había conseguido salir de la barriga del buey. La noticia corrió como la pólvora y desde entonces, todos los vecinos de la ciudad le saludaron respetuosamente. Y es que, amiguitos, a las personas no se les puede medir solo por su estatura ni por su belleza, sino por lo que hay dentro de su corazón o de su cabeza. Y ahora, bondad e inteligencia, eso es lo importante. Y, colorín colorado, este cuento ha terminado. Y, colorín colorado, este cuento ha terminado. El despertador oficial de la granja lanzó su sonoro canto. Instantes después, el corral se vio poblado de una nube de gallinas, patos, cochinos, palomas y demás animales domésticos. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, niños! ¡Niños! ¡Vamos, vamos, que ya es de día! ¡Despacio! ¡No os empujéis! ¿Estáis todos? Bien, vamos a ir a la huerta y ahí os enseñaré a coger gusanitos tiernos para el desayuno. Doña Marcelina era una gallina de plumas rojas que hacía dos días había tenido dos hermosísimos pollitos que la seguían a todas partes, alborotando el gallinero con sus juegos y peleas. Correteando entre sus patas, se encaminaron hacia la huerta donde escarbaron a su entorno. Ya de vuelta al corral. ¡Oh, una espiga de trigo! ¡Vamos a plantarla! ¡Y no nos faltará comida para el invierno! ¡Guau! 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 ¡Hola, doña Marcelina! ¿Qué tal? Venimos de dar una vueltecita con los pequeños, ¿eh? ¡Uy! ¿Qué es eso que trae usted en el pico? Pues una espiguita de trigo que me he encontrado. Oiga, tengo una idea, don Pato. ¿Me ayuda usted a sembrar esta espiga de trigo? Cuando crezca tendremos muchas espigas y podremos repartirnoslas como buenos amigos. ¿Qué le parece? ¿Quién? ¿Yo? ¡Guau! ¡Guau! ¡Uy! Yo sembrar con lo que a mí me gusta de andar en el estanque. ¡Uy! ¡Quité de ahí, doña Marcelina! ¡Siembre! ¡Siembre usted si quiere! Doña Marcelina decidió sembrar ella sola su espiguita. Mientras trabajaba, cantaba así. Siembro mi espiguita, quiero trabajar. Y al correr del tiempo, muchas me dará. Pongo aquí un granito, pongo el otro allí. Luego la cosecha será para mí. Pasó el tiempo. Llovió, salió el sol y con el calor. Brotó el trigo que la gallinita había sembrado multiplicado por mil. ¡Uy! ¡Qué bendición de cosecha! Tengo que segar el trigo antes de que se caiga. Buenos días, doña Marcelina. ¿Qué? ¿Qué hace usted? Pues ya ve usted, don burrito. Voy a segar mi cosecha de trigo. Oiga, ¿me ayuda usted? ¿Repartimos luego la cosecha? ¿Yo? ¿Yo segar? Oye, no señora, no. No se ha hecho eso para mí. Ah, no, 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 no. Prefiero corretear por el prado. Oye, es más divertido. Vagos más que vagos. Eso es lo que sois todos, unos vagos de siete suelas. Niños, vamos a coger el trigo. Yo ya veremos luego. Doña Marcelina, junto con sus pollitos, se pusieron a segar el trigo. Luego lo limpiaron. Era una delicia ver el montón de dorados granos que rindieron. Ahora lo llevaremos al molino para que el molinero nos dé harina. Buenos días tenga usted, doña Marcelina. ¿Qué, escarbando en el trigo? Buenos días, don Cerdete. No, 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 señor. No estamos escarbando. Es que un día me encontré una espiguita de trigo. La sembré y cuando creció he segado la cosecha con ayuda de mis hijitos. Hemos limpiado el trigo y ahora lo vamos a llevar al molino. Oye, a usted, don Cerdete, tengo una idea. Si me echa usted una manita, le daré la mitad de la harina que nos dé el molinero. ¿Qué le parece? ¿Qué clase de broma es esta, doña Marcelina? ¿Llevar yo trigo al molino? No faltaría más, con lo bien que se está revolcándose uno en el barro a la sombra de la cochiquera. ¿Qué cosas se le ocurren a usted, doña Marcelina? Llévelo usted sola. Con la ayuda de sus hijos, que ya iban siendo mayorcitos, emprendió doña Marcelina el camino del molino. Por el camino iban cantando muy contentos. Llevo mi cosecha dentro de un costal, luego el molinero me la molerá. Con la blanca harina podremos hacer ricos panecillos, cortas y un pastel. Una vez convertido el trigo en harina blanquísima, nuestra buena gallinita, siempre acompañada de sus pollitos, emprendió el regreso a la granja. Estaban a punto de llegar cuando... ¿Qué tal está usted, doña Marcelina y compañía? ¿Qué llevan en ese costal? Deben de pesar mucho, pues sus pollitos están empapados de sudor. Pues ya ve usted, doña Palomita. Vengo del molino de moler la cosecha. Un día me encontré una espilita, la sembré. Segué la cosecha y ahora vengo con la harina. Oiga, doña Palomita, quiere ayudarme a amasar. Cómo tengo tanta harina, será muy pesado para mí sola. Le daré la mitad de la cochura. Uy, no señora. Toda una paloma como yo amasando. Uy, ¿qué diría mis amistades? Cuocú, muéblar. Bueno, no se ponga usted así, que no es para tanto. Lo haremos, mis niños y yo. Y nuestra amiguita se fue a la taona. Toda la mañana se la pasaron a masa que te amasa. Y luego, junto al horno, pasaron calor. Pero qué bendición de cochura. Pan tierno y crujiente. Tortitas que eran una tentación para el olfato. Y el pastel. Qué maravilloso pastel hicieron. Cargaron todo en unos cestos y se dirigieron a la granja. Todos los compañeros del corral estaban admirados. Entonces, dijo doña Marcelina. ¡Don Pato! Sí, sí, doña Marcelina. ¿Qué quiere usted, doña Marcelina? ¡Burrito, burrito! ¡Diga usted, doña Marcelina! ¡Oh, Cercete! ¡Mande usted, doña Marcelina! Ya sabe usted que estoy siempre a su disposición, doña Marcelina. Doña Palomita, doña Palomita, venga, venga usted. Me llamaba usted, queridísima doña Marcelina. Pues sí, yo quería preguntarles a todos ustedes si querrían ayudarnos a mis el pan. Las tortitas y el pastel, que están diciendo... ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Desde luego, aunque salgo a escurrir! ¡Pues claro, siempre sus órdenes! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Oh, no me empujen! ¡No me empujen, que tengo para todos! ¿Usted, usted, don Pato? ¿Don Pato, usted sembró? ¿Y usted, usted, don Burrito, usted segó? ¿Y usted, usted, don Cerdete? ¿Me ayudó usted a moler? ¿Y usted? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ay, usted! ¿Usted, doña Palomita? ¡Venga aquí, no se esconda, caramba! ¿Usted, usted me ayudó a amasar? ¿No? Pues quien no trabaja no come, caramba. Nos lo comeremos mis hijos y yo. ¡Qué buen trabajo nos costó! Y dando media vuelta, dejó a todos con un palmo de narices. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Ap pesar de la noche en los cuento se la aceleró de narices. ¡Ah! Gracias.